Bueno, pues cuando nos adentramos ya en lo profundo de la Eurocopa, cuando la selección española ya ha debutado, y por cierto, tengo que decir, dicho sea la verdad, que creo que esta selección española tiene cosas que honestamente son un poco diferentes a lo que habíamos visto, y soy el primero que no está demasiado enganchado ni a la selección ni a la Eurocopa ni nada de esto, pero sí tengo que reconocer, lógicamente, cuando las cosas se hacen mejor o cuando se hacen bien, y creo que el debut de España ayer, bueno, pues da esperanzas de tener un equipo más vertical, más directo, con más ganas, un equipo que sí que se ha quitado complejos y que, por primera vez, yo creo que confía en sus posibilidades. Estamos hablando de una Croacia que, si no recuerdo mal, en el Mundial quedó entre los cuatro primeros, si no recuerdo mal, una Croacia de Modric, que lógicamente siempre te lo pone difícil, y creo que el debut de España ayer es bastante, bastante esperanzado. No voy a decir que es la favorita, pero bueno, no dejó malas sensaciones. Las cosas sean dichas y seamos todos honestos, lógicamente cuando hay que reconocer, se reconoce y ya está. Si bien es cierto, tampoco creo que lo siga mucho. Pero bueno, por lo menos si la cosa se pone bien, pues oye, se comenta y ya está y no pasa nada. Pero, por ejemplo, con el tema de la Eurocopa, mucha gente se está distrayendo de lo que en realidad está interesando al madridismo, que es, en definitiva, el 50% de España, ¿vale? Y es que, por ejemplo, ayer se vendió a un jugador y nadie lo sabe, ¿vale? Ayer el Real Madrid vendía a un jugador al Milán y nadie se ha enterado de ello. Para eso estoy yo aquí, para contaroslo. Y, por supuesto, también estoy para contaros que ayer me llegó una información de primera mano. Sabéis perfectamente que no soy de dar demasiadas exclusivas, porque tampoco las voy buscando. Sé cosas, pero la verdad es que me interesa más que sean otros las que los digan. Y es que ayer, mejor dicho, ayer me llegó la información de que esta semana Jorge Méndez ha estado en Madrid, ¿vale? Jorge Méndez ha estado en Madrid, ha estado en su avión privado y es una persona que o bien se vio con Jorge Méndez o bien estuvo con alguien del entorno de Jorge Méndez, ¿vale? Y vino a Madrid para cerrar algo gordo con un equipo. Pero esto os voy a comentar más detalles un poquito más adelante en otro vídeo. Pero también os lo digo porque seguramente está muy relacionado con la primera noticia, que es la de que efectivamente el acelerón que está pegando el Real Madrid por Lenny Lloro no sea casualidad. Y que efectivamente se deba a algo muy concreto y es que muy probablemente el Real Madrid, si no ha cerrado ya a Lenny Lloro, puede estar cerca de hacerlo. Por lo visto, ahora mismo hay media Europa detrás de Lenny Lloro, uno de los jugadores más prometedores de Francia, uno de los jugadores defensas centrales más prometedores del espectro futbolístico y que lógicamente, o sobre el que lógicamente tiene interés el Real Madrid. Y por supuesto es recíproco, él quiere venir al Real Madrid. Pero el Real Madrid tiene que pagar un acelerón que además se ha visto facilitado por la salida de Nacho a Arabia. Si efectivamente Nacho se va a Arabia, entonces el Real Madrid tiene que terminar esto de alguna manera. Porque el equipo blanco, aunque hubiera pensado en traerle o en poner el foco en el jugador para el año que viene, por lo visto parece que ahora lo que resulta es que el Madrid lo va a adelantar todo, lo va a anticipar todo. E incluso hasta el punto, otra información que os daré un poquito más adelante, de que en Valdebebas se estuvo coreando el nombre ya del jugador, como dando por hecho que efectivamente va a venir y que Lenny Lloro se va a convertir en jugador del equipo blanco. Vamos a ver si finalmente termina ocurriendo porque tiene muy buena pinta, lógicamente creo que la defensa del Real Madrid viene a ganar muchos enteros con Lenny Lloro, pero obviamente hasta que no está estampado a su firma no podemos lanzar las campanas al vuelo. Pero por lo menos que sepáis que el Madrid está acelerando todo lo que puede porque se están metiendo cada vez más equipos por el jugador y si bien es cierto que no creo que el jugador quiera ir a otros equipos, lo que es verdad es que si les ofrecen más dinero a lo mejor la cosa puede cambiar. No lo creo, pero bueno, vamos a estar muy pendientes de ello porque como digo, Lenny Lloro es un jugador que interesa mucho al Real Madrid. Honestamente creo que la defensa ganaría muchísimo con Lenny Lloro en ella. Después de además la salida de Nacho, también veremos a ver cómo vuelve a Lava. Los más de 30 de Rüdiger, los más de 30 de Carvajal y Lucas Vázquez. Pero obviamente detalles que hay que ir teniendo en cuenta y considerando. Así que bueno, pues la pinta es buena. Parece que el Real Madrid está acelerando por él. Que además, como digo, yo creo que si el jugador efectivamente, como decía Guijarro, quiere venir al Real Madrid, no debería haber ningún problema para que así ocurriera. Y bueno, pues ya todo queda en manos del gran Florentino Pérez que tendrá que cerrar o no el acuerdo en función de lo que él entienda que puede ser más interesante para el Real Madrid. Pero por lo menos que sepáis que la cosa pinta bastante bien. Bien, luego, una cosa que sin embargo no pintaba nada bien. Una cosa que además venía siendo un problema recurrente en el Santiago Bernabéu, que no es el ruido. Era otro problema que nos tenía o nos traía de cabeza, por lo menos la temporada pasada, que tuvimos que hacer varios arreglos durante la temporada, que al final te cuestan tiempo, dinero y es un coñazo. Es ni más ni menos que el césped. Pues bien, sobre el césped han comentado que el Real Madrid tiene una idea, o mejor dicho, Florentino ha tenido una idea otra vez revolucionaria porque por lo visto va a cambiar completamente cómo se concibe el césped de un estadio de fútbol, que en este caso es plantar las propias semillas y cultivarlo dentro del mismo estadio, el mismo suelo y conservarlo en el mismo hipogeo. Hasta ahora sabéis que el Real Madrid estaba comprando las plantas de césped a lugares que se dedican al cultivo del mismo. Se trasladaban al Santiago Bernabéu, pero al final parece que no terminaban de convencer porque al final presentaban defectos, problemas que en definitiva no se podían resolver y el Madrid tenía que volver a cambiarlos cada 2x3. Pues bien, en definitiva, al Madrid lo que se le ha ocurrido, y seguramente sea Florentino por ingeniero que es, pues que el Real Madrid sea el equipo que cultive por primera vez semillas para plantar césped en el Santiago Bernabéu, que se conserve en el hipogeo y que por tanto sea el propio césped nacido y crecido en el estadio, el que sea el definitivo. Algo que a mí me resulta sorprendente teniendo en cuenta que sin ser experto en esto, lo cierto es que uno espera que el césped crezca en un suelo muy fértil y sinceramente el Bernabéu, pues hombre, aparte del hipogeo y tal y cual, no sé yo hasta qué punto la estructura que haya por debajo del césped será suficiente como para mantener el césped en buenas garantías de juego, ¿me entendéis? En buenas condiciones. Así que bueno, pues en este sentido lo traigo aquí por lo novedoso, por lo original, por lo diferente, por un montón de motivos por los que el Real Madrid, como veis, es pionero en muchas cosas, es lo que hace precisamente que seamos el club que somos, pero bueno, vamos a ver si funciona, que luego esa es otra, que al final lógicamente muchas veces pensamos que las cosas pueden funcionar muy bien y luego nos damos de cabeza, pues lógicamente, contra los elementos y es lo que nos hace, pues lógicamente aprender, ¿vale? No pasa nada, si no funciona, oye, pues he intentado y vamos a ver qué ocurre y vamos a ver cuál es la siguiente solución y qué se puede encontrar. Pero más allá de ello, hay que esperar y va a haber que esperar un poco porque, bueno, el césped lógicamente es un tema muy delicado. Yo confío en que se arregle bien, en que se resuelva bien, en que al final el Real Madrid, pues maniobre como para tener un césped definitivo y que al final no haya más problema con esto, ¿vale? Así que os iré informando. Pero también tengo que informaros de algo que es tremendamente excitante teniendo en cuenta que al final, el 19 de mayo, yo me aventuraba a sacar una información que era casi más producto de la elucubración, pero que también es cierto que había visto en otras partes, o sea, no era algo que me estuviera sacando de la manga y es que efectivamente el Real Madrid, con todos los detalles que tiene, imaginaba que habría preparado algo muy especial para la presentación de Kylian Mbappé y al final así ha sido el debate. El periódico Tomás González Martín confirmaba ayer que Zinedine Zidane formará parte del elenco de estrellas y leyendas que arroparán a Kylian Mbappé en su presentación por el Real Madrid, lo cual a mí me llena de alegría y emoción porque no es un jugador cualquiera, es un jugador que ha llevado el número 5 de manera majestad en el Real Madrid, que además tuvo que ver en el fichaje del jugador por el equipo blanco, que fue él el que fue a recoger al padre y al hijo al aeropuerto o a la estación de tren o a donde fuera y les hizo el tour por Valdebebas, aquella foto de Cristiano la tomó el propio Zidane y creo que era de justicia tenerle en la presentación. Además, la verdad sea dicha, también es cierto que cuando a Cristiano Ronaldo le recibió Eusebio en su presentación, de alguna manera esto nos daba una pista como para llevar a cabo semejante lucubración, ya que no se lo crea. Ahí lo tiene el 19 de mayo el vídeo que saqué afirmando que efectivamente el Real Madrid iba a pensar, o estaba pensando en traer ni más ni menos que a Cinedine Zidane para que estuviera arropando a Kylian Mbappé en esa magnífica y maravillosa presentación que va a tener lugar en el Bernabéu. Es un tipo de detalle que lógicamente no va a ser el único, o sea, yo estoy seguro de que la presentación va a ser absolutamente magnánima, que va a pasar a la historia, o sea, fuegos artificiales, estrellas, eventos de todo tipo y lógicamente una presentación a medida de lo que es el Real Madrid. Así que bueno, pues yo me alegro mucho de que al final se haya elegido a Zidane, creo que al final terminarán de solidificar una vez más y sellar su buena relación, una relación que acabó un poco trastocada cuando salió Zidane, pero que luego se ha ido acercando con el tiempo y en este sentido se callarán muchos rumores y yo que me alegro porque creo que una estrella como Zidane tiene que estar bien vista y bien mirada dentro del equipo blanco, teniendo en cuenta que al final ha sido una de nuestras leyendas y no podemos verlo de ninguna otra manera. Así que me alegro de que efectivamente sea Zidane, así que me alegro de que efectivamente sea todo, que al final Real Madrid esté en este tipo de detalles porque creo que cuentan y mucho y bueno, pues vamos a ver cuándo se da porque tenemos un mes todavía por delante.